¿Qué es el partido de la fecha? Al menos le daba al equipo del Náutico Rumipal la posibilidad de estirar un poquito más esta agonía que en definitiva ha terminado con el descenso de un equipo después de 15 temporadas. Sin duda ascendieron juntos en el 2002 Rumipal y Vecinos unidos, en el medio Vecinos había perdido la categoría, volvió, Rumipal no la perdió más, llevaba 15 años seguidos en el círculo superior pero toda racha tiene su fin y en este caso el único de los representantes de la sierra de Calamuchita que quedaba en el círculo superior por ahora ya no estará, fue, a ver no derrotado pero se siente como derrota, empate en casa que lo manda al descenso del equipo de Mosquito Carreiros. Y a Vecinos el punto no lo salva de la promoción, entonces pierde el lugar que bien supo ganarse en el torneo de clausura entre los seis. Sí, sí, ha sido un año que lo podía tener en las dos aristas, ¿no? Podía estar o ayer quizás pudiéndose meter directamente a semifinales si se dan algunos resultados o esto. O quizás lo peor, ¿no? Irse al descenso directo ahora Vecinos debe encima esperar, ¿no? Tendrá mucho tiempo para trabajar una promoción, todavía quedan cuatro fechas en la adicional B. Vamos a compartir lo que dejó la cobertura, empate 2 a 2 entonces el Ángel Audicio que decretó el descenso de la Sungrana. Se fue ciclón a la B. Era una final, así se había planteado en la previa este partido que vamos a ver, en el cual el Náutico Romipal recibió a Vecinos Unidos, tuvo declaraciones picantes en la previa, había pasado de todo, ¿no? Se vivía así como una final. Sí, algunos fundamentalmente en Villa Romipal objetaban a Montiel como árbitro porque planteaban a ese amigo de Iván Castro, digo, es un dato muy fino para saber si es o no amigo del arquero de Vecinos Unidos. Lo cierto es que eso es lo que objetaba la gente en Villa Romipal, muy hablado en la previa del partido, bueno, típico, ¿no? De todo lo que se ponía en juego, insisto, con más castigo para el perdedor que premio para el ganador, ¿no? Se les durmió la tortuga, se les escapó la tortuga, digo, a los dirigentes porque empezaron a quejarse una vez que ya estaba designado el árbitro, ¿no? Y allí lo que tiene que ver con el inicio de las acciones, un partido que me parece lo va a ver a Vecinos comenzando mejor, sin embargo va a pegar primero el Náutico Romipal, ¿no? Sí, fueron un par de acciones de Vecinos antes del gol, el Náutico que veía un equipo que se le venía mucho, que no podía salir de su propio campo, pero que esta es una cancha que tiene, por las dimensiones, cualquier pelota en cercanía de la mitad de la cancha ya es peligroso y esta jugada lo va a dejar demostrado. El tiro libre, ahí vemos, la duda en la defensa de Vecinos Unidos, le queda el Checho Torres, remata, cruzado, gol, increíble pero real, 5 minutos iban y Náutico ya le ganaba el partido a Vecinos Unidos con un gol del embalseño César Torres. Claro, porque mire, es como que la pica la pelota, ¿no? Y después las dudas allí, me parece que van dos jugadores en busca de una misma pelota, se termina chocando y entra Torres para poner 1-0. Sí, no lo protestó la gente de Vecinos Unidos, pero hasta da la sensación que pega en la mano a Torres, ¿no? En el momento de que la va a buscar, no lo entiende así el árbitro del compromiso, eso obligó a Vecinos a seguir buscando y a los 9 convierte un gol, pero el gol se lo anula, estamos hablando de este remate de Rodrigo Barcelona, ya venía marcando posición adelantada del juez asistente. Una de las tantas posiciones adelantadas que le cobraron los delanteros de Vecinos Unidos en la primera etapa. Este Ulises Cariñano a los 15, el tiro libre por encima del traveseño y a los 18 va a llegar el primer desahogo para Vecinos en la tarde de Villa Rumipal. A pura potencia, ¿no? Mire cómo le gana a su marcador Pasel y después cruza el centro y en aquel costado, cuando parecía que la pelota se iba al lateral, la toma Cariñano, tira nuevamente el centro y por atrás, casi sin ángulo, convierte en Nico Pasel. Más lo usa, me parece que se lo come lo usa, ¿no? El arquero del náutico Rumipal a ese gol, como entendiendo que la pelota se iba, ¿no? Ese envío, ese centro de Ulises Cariñano, Paseli que había iniciado la jugada, no la da por perdida, termina empalmándola sin ángulo, como usted decía, para poner el tanto de la igualdad. Muy festejado porque recordamos que el obligado a ganar, gracias al triunfo de Vecinos en Independiente, era el náutico Rumipal. El empate al menos le era suficiente a Vecinos para evitar el descenso directo. Claro, pero sabía que podía estar en promoción y es por eso que iba a buscar otro gol más, una vez más, este remate del Nico Paseli, que no es para nada bueno, pero les ganaba siempre a los defensores de Náutico, no estuvo fino en esas acciones que tuvo en la primera etapa Paseli. Nos vamos a los 32 minutos con esta jugada, el centro pica, le queda a Paseli otra vez, se apura me parece para definir el Nico y el remate termina yéndose desviado, ¿no? Sí, otro tiro libre más para Vecinos, llegaba el centro, el rechazo y después la jugada derivaba en Thaler, ¿no? ¿Quién era la que terminaba rematando? Sí, de todos modos marcaba posición adelantada allí el juez de línea, esta jugada, el pase en profundidad, otra vez buscándole a Rodrigo Barcelona, el cierre con lo justo de Benedetto, era, digo, el momento en el que por ahí Vecinos más apretaba, a Náutico Rumipal se le complicaba mucho tener la pelota, ¿no? Sí llegaba con algún tiro libre aislado. Exactamente, eran pelotas paradas, como en este caso, una vez más, el centro del área, los cabezazos, allí no la podían rechazar. ¿Hay penal sobre Moreno? A mí me parece que no. Me da, ayer en cancha me pareció que no, que no había sido penal y ahora rechazándole, revisándole, le digo que tampoco. Me parece que se deja caer, ¿no? Al ver que ya no llega el ex Vecinos Unidos justamente con mucha experiencia, pretende venderle un buzón al área dentro del partido. Después de esta jugada, el centro de pase de atrás, lo tapan a Rodrigo Barcelona, lo más saliente de la primera etapa, de cara al segundo tiempo ya buscó un cambio, ¿no? Se fue Gedro, ingresó a Villarreal por el lado del equipo del Mosquito Reynoso. Claro, que lo quería ir a buscar, Gedro le había pasado mal con Coria, le había ganado siempre el hombre de Vecinos Unidos y es por eso que, bueno, intentó oxigenar el Mosquito, meter piernas nuevas. Y a los tres minutos llega una jugada que va a derivar en la polémica. Tiro libre de Castro. Sí. Ahí la vemos nuevamente, ¿no? Esta es la acción, la lleva un jugador de Vecinos Unidos, el remate no logra conectar por el segundo palo y ahí Lusa le pega a un jugador de Vecinos Unidos, ahí la vemos nuevamente a la acción y termina siendo expulsado. Le vamos a poner cámara lenta a todo, ¿no? El remate cruzado de Cariñones, ¿quiere es Tyler el que no llega por el segundo palo? Sí, me parece que sí, que es Tyler. Y ahí está, ¿verdad? Fíjate, salta y le pega ahí al jugador de Vecinos que estaba con la cabeza justo levantada y se queda tendido en el piso. Lusa lo agrede al jugador de Vecinos Unidos producto de ese pisotón y después encima lo quiso retirar, sacar fuera de los límites del terreno de juego, termina ganándose la expulsión. Indiscutible, ¿no? De parte del árbitro Montiel, ¿no? Sí, sí, era Tyler el hombre de Vecinos y claro, le arroja. Sí, se enoja, lusa, pero tiene que hacer autocrítico. Un arquero de 40 años, experimentado, que ha jugado fútbol profesional en otro país, digo, no puede cometer semejante error. Claro, no puedo decir que no lo viste, era totalmente evitable, ¿no? Primero el pisotón, supongamos que no vio el pisotón, el árbitro que después se le podés discutir un poco más, menos va a hacer, o sea, marrearlo, sacarlo, bueno, le podés tocar el jugador que está en el piso. Digo, vale, protestá, le decía el árbitro del partido de última que te adicione después la cantidad de minutos que sea suficiente. Montiel toma la decisión de sacarle la roja y después ve que hay un proyectil tirado allí, que creo que era una lata de cerveza. Y bueno, amonesta un jugador náutico por la protesta, va y le lleva a los adicionales policiales de esto y le pide que garanticen que aseguren la zona para poder seguir disputando el partido, ¿no? Cuando los jugadores náuticos se lo querían comer todo. Claro, iban todos a buscarlo ahí en esa jugada, mientras tanto el arquero suplente Ochoa era el encargado de, bueno, ya bien pesado en realidad, hacerle el calentamiento porque tenía que meterse en un partido que estaba bravo. ¿Ahora le habrán tomado fresca a los muchachos a esa cerveza? Sí, era lo correcto. Ahí salió Álvarez para permitir el ingreso de Ochoa, bueno, ingresaba el arquero suplente, reconozco partido 1 a 1, si el náutico convertía un gol, terminaba ganando la historia y evitaba el descenso de categoría. Dependía de sí mismo, pero ahora cuesta arriba, con un jugador menos. Y va a llegar encima otro golpe para el náutico Rubí Pal. 11 minutos cuando Ulises Cariñano, después de esa muy buena habilitación de Taller, pone el 2 a 1. Sí, una jugada en la cual la gana Cariñano en mitad de cancha, se la hace a Taller, lo espera muy bien, ¿no? Como con ojos en la espalda, el hombre de Vecinos Unidas sabía que iba a trepar por derecho a Ulises Cariñano, le cede la pelota, el remate no es del todo bueno, pero sí efectivo y, bueno, iba a ser el 2 a 1 para Vecinos. Sí, sí, bueno, define bien, ¿eh? Digo, la pelota pega en el poste y entra. Sí, pero uno imagina un remate con más potencia, ¿no? A colocar. A colocar. Gol de Cariñano, 2 a 1 para Vecinos Unidas y el náutico ahí, imagino, fue un manojo de nervios, ¿no? Digo, fue a la carga barracas a tratar de no solo empatar la historia, sino ganarla, porque el empate, recordamos, que no le servía. Estaba muy lejos ya del objetivo del equipo de Reynoso y encima con un jugador menos, ¿no? Sí, y uno de los responsables de esa remontada o pequeña remontada que iba a tener para llegar el empate iba a ser Moreno, ¿no? Un hombre que ganaba en el área contraria, se hacía cargo de todas las pelotas, parada de mitad de cancha para atrás, sacaba a su equipo para adelante, un hombre que realmente sentía lo que se estaba por ganiendo. Y vecino en ese momento del partido quizá le costó un poco tener la pelota, ¿no? Porque el náutico sabemos que mete y mete mucho, pero bueno, digo, en definitiva ya había hecho los méritos antes, ¿no? Este remate de passer es muy importante, el flaco Castro termina sacando la pelota al córner, eso fue a los 23, y después a los 28 minutos va a llegar el gol del empate y otra vez el nerviosismo, ¿no? Ahí vemos la jugada. Facundo Suárez, el zurdazo, otra vez las dudas en la defensa de vecinos unidas. Sí, porque fueron los dos centrales o dos jugadores a buscarle el remate primero, quedó solo Suárez adentro del área, ¿no? La vemos ahí, mire. Digo, si bien por este tipo de errores defensivos vecinos hoy no está jugando una etapa definitoria del torneo, porque me parece que potencial tiene, pero ha cometido en los diferentes partidos de errores de esta característica, yo quiero decir algo, y en el momento más caliente, pese a que tenía uno menos náutico con un mipal, no, cuando le empató el partido entre los 28 y los 53 que se jugaron en esos 25 minutos finales, no tuvo mucha del náutico, ¿eh? Digo, ahí lo enfrió, me parece, vecino. Y apareció el carácter y la determinación que se le pedía al equipo de la B2. Sí, sí tuvo un par de ocasiones en las cuales no estuvo fino, mire esa, es clarita, ¿no? Sí, era una de las últimas, ¿no? Sí, de compromiso. De hecho, va a clave de Montiel, pide la pelota y se termina las 15 temporadas continuas de náutico rumipal en la divisionalidad de nuestra liga, la decepción por el descenso, pese a la muy buena campaña realizada por el Mosquito Oscar Reynoso de su arribo como entrenador, y vecino no pudo haber festejo, digo, porque va a jugar la promoción, simplemente evitó el descenso directo de categoría. Exactamente, sí, y bueno, había gente que estaba realmente destruida, lo mismo de Nieves, quien se había perdido este partido, sobre el final del partido, y bueno, muy golpeada la gente del náutico. Que fueron a consolar a cada uno de los jugadores del náutico, se terminó la historia 2 a 2 en lo que era la final de la fecha. No, 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 no. No, 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 no Gracias. 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 Gracias.